Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 21 al 30. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y Él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, lo que os estoy diciendo es desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en Él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te muelga en su espina.